Ok, bueno, es respecto a los determinantes del nivel salarial en México, en la industria automotriz. Primero, pues, un resumen, les voy a dar un resumen de lo que hice, la teoría que usé, la recopilación de datos, cómo lo realicé, los resultados y las conclusiones. Exacto. Bueno, se analizan como factores determinantes del salario integrado anual para los trabajadores sindicalizados. Estos salarios yo los saqué de los contratos colectivos de trabajo del año 2019, que están en una base de datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, utilicé 20 contratos colectivos. Esta es una investigación previa porque ya fue, ya la amplié más, ya son 26 empresas que estudié, pero no las incluí aquí. Bueno, los determinantes del salario que incluí fueron la etapa del establecimiento, es decir, en qué fecha llega la empresa, ¿no? ¿Cuándo llegó la empresa a México? Y yo lo dividí en tres olas, ¿no? En la segunda ola, la tercera ola y la cuarta ola. Ya les voy a decir qué periodos incluye. Dos, la región del establecimiento. ¿Dónde está la empresa, no? En el centro, en el norte, en el oeste o en el centro norte. Hice esa clasificación geográfica. Tres, el país de origen. Si es una empresa de origen europeo, americana o asiática. Y el sindicato, el que se encuentran adheridos, adheridas las empresas. Bueno, como metodología empleé pruebas Cruz Calhualis para determinar si existían diferencias estadísticas entre los grupos de salarios. Y después comprobé que estuviera todo bien con pruebas Don Bonferroni entre pares de grupos para encontrar el origen de las diferencias. Y bueno, como principales resultados, encontramos que la tercera etapa de establecimiento, es decir, que las empresas que están incluidas en el periodo que se instalaron en México de 1979 a 1993, pues fueron un punto de partida en esta tendencia de la que hablan todos los expositores, ¿no? Que es una depreciación del salario. Y en, bueno, en el análisis de la región se muestra que hay, que los salarios altos están principalmente en las regiones del centro y norte del país de México. Más adelante les diré por qué. Y los más bajos en las regiones del oeste y del centro norte del país. Bueno, en país de origen y sindicato, se mostró que las industrias europeas y de unión independiente de trabajadores de la industria automotriz, en este caso, Volkswagen, tuvieron los mejores salarios, ¿no? Y los peores salarios, los asiáticos y los sindicatos independientes. Bueno. Bueno, yo estuve leyendo, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo podemos estudiar los salarios, no? Me di cuenta que los salarios en la industria automotriz se habían estudiado a partir de diversas fuentes de datos. Primero que nada, ya se viene estudiado a partir de encuestas, ¿no? Que del Inegi, principalmente. También a partir de entrevistas a trabajadores. Y también a partir de los contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, yo decía, aquí nada más hay una atención hacia los salarios. Pero, ¿qué pasaría si le agregamos ahí, ¿no? Al cálculo, las prestaciones, ¿no? Porque es una parte considerable del salario. En este caso, un promedio es el 30%. Bueno, entonces, estos dos contratos... No, este tipo de estudios, pues, requería, ¿no? Que se hiciera más investigación al respecto para determinar si las prestaciones cambiaban algo, ¿no? En el patrón de salarial. Bueno, la recopilación de los datos, como ya les comentaba, fue a partir de los contratos colectivos de trabajo. Fue seleccionado el año 2019 porque era el más reciente de las empresas. En la base de datos de la Secretaría de Trabajo, no todas las empresas suben sus contratos. Hay empresas que lo suben después, hay unas que lo suben antes. Entonces, dije, bueno, voy a hacer una base de datos y me voy a centrar en el año del 2019 porque todas, todas tienen, ¿no? Todas están inscritas. Y, bueno, seleccioné los contratos colectivos, pues, porque directamente es una gran fuente de datos y porque establecen, pues, las condiciones de trabajo, ¿no? Ahí se pueden ver. Bueno, la unidad de análisis en este caso, como les digo, es el salario integrado anual, que incluye el salario y las prestaciones. Y, bueno, para realizar estos cálculos, la verdad, fue una odisea porque todos estaban diferentes, los ponían diferentes todos, ¿no? Entonces, bueno, dije, a ver, tengo que homologarlo. Y dije, bueno, de las 20 empresas, agarré los datos de los salarios de todos los niveles, lo multipliqué por el factor de 30.4, que es un factor utilizado en la ley de seguridad social. Es un promedio y ya, ¿no? Lo calculé por 12 meses del año. Y, en segundo lugar, también utilicé las, eh, las prestaciones. En este caso, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y el fondo de ahorro. Obviamente, no tomé el aguinaldo porque la mayoría de las empresas ni siquiera lo ponen ni siquiera lo dan, ¿no? Que es peor. Pero, bueno, sigamos. Bueno, en metodología, como les comentaba, hice pruebas Cruzcal Wallis y pruebas Dombo Ferroni. En total fueron 567 observaciones, ya englobando los cuatro factores, ¿no? Que es Ola Región, Origen del Capital y el Sindicato. Bueno, ahora sí, la Ola, por Ola los clasifiqué en tres, ¿no? En la segunda Ola entraron las empresas que se habían empezado a iniciar operaciones en 1962 a 1978, y la tercera Ola durante 1979 a 1993, antes del Tratado de Libre Comercio, y de la cuarta Ola, ya del 94 al 2021, ¿no? Bueno, en región, aglutiné las empresas por región, centro-norte, oeste y centro-norte, país de origen, las que ya les había comentado, y el sindicato, ¿no? Al cual se encuentran adheridos las empresas. Y, bueno, ahí vienen los resultados. En periodo de establecimiento, me salió lo siguiente. Cuando la empresa tiene menos años de operación en México, va a estar relacionado a un salario integrado más bajo, lo cual está a la par con lo que ya han dicho diversos autores, ¿no? Que ya han estudiado los contratos colectivos. Aquí, como pueden observar, en la segunda Ola, ganaban un promedio de 246 mil, y en la cuarta Ola baja, ¿no? Dramáticamente, con una diferencia de 63 mil, si la comparamos con la tercera Ola. Entonces, está cañona la diferencia. Y, bueno, las diferencias entre las olas hacen evidente que las empresas con menor tiempo de operación tienen un salario menor. Entonces, el momento y el contexto en el que se encuentran inmersas las empresas en México, cuando inician operaciones, es crucial a la hora de determinar el salario, pudiendo prolongar el salario alto o perpetuando salarios bajos. Y esto se relaciona totalmente con lo que hablaba Alejandro Covarrubias, con lo de los acuerdos, ¿no? La fecha de los acuerdos. Bueno, en el periodo, digo, en región de establecimiento, bueno, en este caso también los salarios son diferentes por regiones. En el centro, obviamente, que están las empresas que tienen más tiempo, ¿no? Tienen un mejor pago, ¿no? Luego está el norte, que pues, están ahí como en medio. Y al final, pues, el oeste, el centro norte, ¿no? Que ya son los salarios más precarios comparado con el centro, ¿no? Esto significa que las empresas que están ubicadas en el oeste y en el centro norte, pues, van a tener salarios más bajos. Y coinciden con el hecho de que son las empresas que tienen menos años de operación. Pues, sí, claro, van a tener menor salario porque los trabajadores que aquí están tienen menor experiencia sindical comparados con los del centro, que ya tienen años de experiencia. Bueno, en país de origen, aquí es muy interesante, ya que las empresas de origen europeo, en este caso las alemanas, fueron las que presentaron mejores salarios. ¿Y saben por qué? Porque aquí estaba Volkswagen Puebla, que es una de las empresas más antiguas, y BMW San Luis Potosí. Sin embargo, no vamos a comparar una empresa como BMW, que acaba de iniciar operaciones en el 2019, con Volkswagen. Sin embargo, es interesante ver que en este estudio, el salario de Volkswagen fue tan alto que fue, o sea, que en el resultado, aunque eran menos los salarios, eran menos el número de observaciones, fue tan pesado que salió como más alto, ¿no? Y bueno, de ahí le siguen las de origen americano, de Estados Unidos, como General Motors, y los salarios más bajos, en las de origen asiático, ¿no? Que son las japonesas, las coreanas, y las chinas. Bueno, sigamos. En resultados de sindicato. Bueno, como les decía, el sindicato que mejor paga salarios es obviamente el de Volkswagen, ¿no? Que está en el centro del país, y tiene todos los factores, ¿no? Para ser la mejor pagada. Luego de ahí están los salarios de los sindicatos que son independientes. Y cuando a mí me salió este resultado, yo dije, ay, caray, qué chistoso, ¿no? Yo pensé que por ser sindicatos independientes iban a pagar más, y no fue así. De repente me empecé a investigar esta Federación Nacional de Sindicatos Independientes, y me di cuenta que era como la CTM, pero más precaria. Y dije, guau, qué interesante. Por eso salen como los más bajos, ¿no? Y casualmente están en las regiones que están más precarias, en este caso en el centro norte del país. Ok. Ahora bien, los sindicatos mejor pagados coinciden con la nacionalidad de las empresas, en este caso las alemanas, con el periodo en que iniciaron operaciones, que es la segunda ola de industrialización, y con su ubicación. Y bueno, los sindicatos mejor pagados coinciden en que nacieron con empresas durante la cuarta ola, y que se ubican en el occidente y centro norte. Ok, bueno, las conclusiones. La información aquí presentada pudimos haber comprendido que, pues sí, ¿no? La industria automotriz tiene una larga historia en México y se ha transformado muchísimo, ¿no? Tanto tecnológicamente como en cuestión de sindicatos en muchas, muchas áreas, ¿no? Sin embargo, las olas muestran un claro de crecimiento en las condiciones laborales y en que los sindicatos ya no eran lo que antes eran, ¿no? Como el caso de lo que ya les contaba. Y ahora más bien son contratos colectivos de protección que solo están ahí como, pues como elefantes blancos, ¿no? En realidad no están para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y bueno, este análisis presentó esto, ¿no? Que los trabajadores tienen que seguir organizándose y utilizar todas esas estrategias de la democracia sindical, pero no va a haber un cambio hasta que los trabajadores hagan algo, ¿no? Lo que decían, hace falta sociedad civil. Y bueno, los futuros estudios deben de estar enfocados a estudiar a lo que viene ahora, que es la quinta ola de la industria automotriz, porque está vinculado principalmente a inversiones asiáticas. Y pues está cañón, diría, porque pues son chinas, ¿no? Ya se viene, la hack ya llegó, la bike también. Y lo más preocupante es que las industrias chinas, bueno, en caso principal, bike, ni siquiera está transparentando sus contratos colectivos. Yo ya lo busqué por todas partes. No, está bike. Hack sí y hack de verdad son condiciones mega, hiper precarias. De verdad, muy, muy precarias. Y bueno, si las empresas siguen el patrón mostrado aquí, pues las nuevas inversiones van a estar todavía más precarias, es decir, salarios todavía más bajos. Muchas gracias.